Comienza el perreo Comienza el perreo Comienza el perreo Comienza el perreo El triqueteo, el sendungueo Con la animación del bárbaro DJ Johnny se formó el bebeo Comienza el perreo Comienza el perreo Comienza el perreo No, 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 no No, 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 no No, 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 no La música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mami rica when I feel so high, it's real danzar pa vete danzar, danzar so high, si quieres danzar yo te doy danzar, muño party mami rica when I feel so high, it's real danzar pa vete danzar, danzar so high, yeah, danza muño party mami con esta alabanza, se que mi flow y este ritmo te encantan, te encantan. Te la cao eso pa ya te diga ya, entre muralla, mar y playa con sol emputado, represento hasta genero neto, con mi danzar te peluca en los coletos, vamos morena, quiero vete bailar, contigo bien so high, me voy a quedar ya, si quieres danzar yo te doy danzar, muño party mami rica when I feel so high, it's real danzar pa vete danzar, danzar so high, yeah, si quieres danzar yo te doy danzar, Mami rica when I feel so high, it's real danzar pa vete danzar, danzar so high, it's real 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 danzar so high, yeah, 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 yeah Girl, you got a feeling Oh, that special feeling Yes, you want me healing Girl, you're healing beside me I'll be getting tight Oh, you got a feeling Oh, that special feeling Yes, you want me healing From you're healing beside me I'll be getting tight Girl, a cop from me Shake up your body like a tambourine Wipe my your king from you know you a queen Ex-boyfriend go on like in a seaman Like in a seaman Danza, camina Shake up your body like a tambourine Young, 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 young La elite Una, no, na, 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 na Why no te vive solo el momento Quiero que te sientas como en Hawaii Libera todos malos pensamientos Como si estuviéramos en Hawaii Contigo yo me siento en Hawaii Tonight, tonight Cuando camino a tu lado I know, yeah De la mano Contigo yo me siento en Hawaii Eres tan especial Como tonight Do make me fly La dan je dan Kambio Pretty face, skinny waist Check Black on black is the case Check Je danst leuk, dat's ok Check Maar is je leeftijd ok En floss, beye ajhti plus Beye ajhti plus Beye ajhti plus Beya ajhti plus Beye ajhti plus Donina, ya Ibi Chant switch No nan no nan no no Miss yall Cayelo jias pas intro For real Programamos Música con clase Música diferente Por eso DJ Joby Es el preferido de la gente Step up No one can test me He impressed me Cause I have all the money In the world You can test me Well Girl One kind of rich That's a million rich Them a kind of rich That's a million rich Them a kind of rich That's a million rich Woulda take a man nap And if it's a man rich Woulda bill up a school And teach and if it's a man rich Things woulda run me clear And if it's a man rich Coulda live out me life properly Comienza el perreo El cliqueteo El sendungueo Con la animación del bárbaro DJ Joby Se formó el pembeo Yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Suscríbete al canal! Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la sartecita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!